Lo siento, mucho lo siento Pero no voy a llorar ni me voy a morir Lo siento, mucho lo siento Si tú lo quieres así, yo lo siento Pero te confieso a quien que no Y puedo jurártelo por Dios Que tú lo eres todo para mí Que tus celos no tienen razón Lo siento, mucho lo siento Pero no voy a llorar ni me voy a morir Lo siento, mucho lo siento Si tú lo quieres así, yo lo siento Mucho lo siento Yo lo siento, mucho lo siento Yo lo siento Yo lo siento Mucho lo siento, mucho lo siento Mucho lo siento Yo lo siento, mucho lo siento Yo lo siento, mucho lo siento Tanto como te quería, yo lo siento Y fuiste lejos con mis pensamientos, yo lo siento Porque no lloras, porque no lloras, mira, yo lo siento Yo lo siento